Estamos aquí en BBRS y les voy a presentar el sueño de mi vida Listen Ah, es largo ¿Qué pasó? Bueno, seguro que tiene un cosito y canta más, pero viste que a veces le pone una trapa En fin ¿Eso es todo por hoy? ¿Qué es esto? La peluca Tijana Montana No, 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 ¿qué es esto? Luli This is wicked awesome He is out Perfect, I gotta walk it again and again Acá hay otra No, solo tenía realmente una cosa de loco Está muy bueno, pero no se abre, se ve que está roto Chau 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 Chau